El Juzgado Décimo Quinto y el Juzgado Décimo Séptimo del Poder Judicial de la Federación otorgaron la suspensión provisional de la aplicación de la Ley de Pensiones del Estado a un promedio de 10.000 pensionados jubilados y trabajadores en activo que promovieron estos amparos ante el Poder Judicial. En solo dos amparos que coordinó la COPIPEP y el Frente en Defensa de las Pensiones del Estado de Veracruz en esos dos amparos suma más de 7.000, son los más numerosos y hoy se nos entrega de manera económica, todavía no sale publicado. La Coalición de Pensionistas Independientes de Veracruz interpuso ante las instancias judiciales en el pasado mes de agosto, amparos a fin de que no surtiera efecto esta ley que fue publicada el 21 de julio de este año. Pero hoy aparece ya este amparo del décimo quinto donde se concede la suspensión provisional a 5.299. A todos los que están en ese amparo se concede. Si el gobierno del Estado está empecinado en perjudicar a los pensionistas, el costo político va a ser caro porque nos enfrentaremos con ellos en las elecciones dentro de dos años. Declara el gobierno del Estado hace como cuatro días, sostiene que no perjudica la ley, lo cual es totalmente falso y aquí lo hacemos público y por eso pedimos la audiencia para demostrarles con documentos y con propuestas que están equivocados. Que la propuesta que tiene el COPIPEP es mucho mejor que lo que se aprobó y estamos dispuestos a demostrarlo en el momento que ellos nos den la cita y que lleven a sus asesores y que podamos discutir cuáles son las afectaciones en contra de los trabajadores en activo y de los trabajadores pensionistas.